Es un gusto para mí tener hoy a invitados de lujo que además son amigos y están conmigo para platicar de un libro que ellos escribieron y les quiero presentar a Eva Zamora, Uriel Nahum Ávila y Mario Esparza. No sé si me escuchan amigos, buenas tardes. Hola, ¿qué Miguel? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien, oigan, pues muchas gracias por estar por aquí para platicar de este libro que se llama, bueno, ustedes como expertos en temas de comunicación, Uriel en periodismo, en fin, hablar de comunicación corporativa 4.0. Por favor, ustedes díganme por qué encomenzo, si les parece bien, con Evita. Eva, platícanos de qué se trata este libro, por qué escribir este material, un manual de procedimientos para estos tiempos. Es correcto, Miguel. Pues fíjate que la necesidad, como bien lo dices, y esto surgió a partir de hace un año y medio, casi dos, ya de justo esto, el compresarial, que es un proyecto también de comunicación en el que hablamos de tendencias de marketing, de relaciones públicas, también de periodismo, en fin, todo lo que tiene que ver con la industria, y ante este, pues justo esta crisis que a todos nos ha envuelto y que parece no tener fin, dijimos, creo que sería un buen momento para empezar a compartir estas prácticas, poder analizar desde el punto de vista y desde la experiencia de cada uno, lo que se dice, lo que se pudo haber dicho mejor, y bueno, también encontrar evidentemente estas oportunidades para poder hacer una comunicación mucho más humanizada, ahora que estamos justo en este tema digital. Y es así como surgió este proyecto, la verdad, muy contentos porque somos 12 colaboradores que estamos ahí, cada uno desde su expertiz, hablando de redes sociales, hablando justo también de estos entrenamientos de medios, que tú sabes muy bien que en esta industria, y yo creo que especialmente en este momento, no me van a dejar mentir mis compañeros, se necesita, pero no quiero hablar de más, quiero dejarles un poquito de carita ya a mis compañeros. Excelente, no te preocupes, Eva Zamore, experta en comunicación, comunicación corporativa, ahora paso, si me permites, querido Mario, con Uriel Nahum Ávila, él es periodista, trabaja en diversos medios. Estimado Uriel, leí un poco del capítulo y leí un poco del libro en general, vi que cuentas historias clave, por ejemplo, de un directivo que llega y dice groserías a sus colaboradores, y hablas un poco pues de que, obviamente, la comunicación con la empresa, ¿qué transmite este libro? ¿Qué les deja? ¿Qué te deja este libro? ¿Y qué es lo que comunica, Uriel? Gracias a ti mismo, Miguel. Antes que nada, es un verdadero placer estar en tu espacio. Pues mira, el bebé es este, a ver si lo podemos ver por ahí. Se ve perfecto. Se ve bien, ok. Bueno, pues se llama Comunicación Corporativa 4.0 en tiempo de crisis, y justamente lo que intenta comunicar Miguel es el hecho de que el entorno cambió y también la comunicación ha cambiado. En un mundo digital no podemos pretender como empresas seguir comunicando de la misma forma a las audiencias. Y por otra parte, los medios mismos son diferentes y se han transformado. No sabemos hasta dónde va a llegar su transformación, pero me parece que incluso tu espacio es un claro ejemplo de esa transformación, de que el mundo hoy es digital y que las empresas y las audiencias, las agencias y todos los jugadores del ecosistema de la comunicación tenemos que cambiar y tenemos que, en algunos casos, adaptarnos o en algunos casos, evolucionar. Creo que más que adaptación diría yo, evolucionar, Miguel, para estar en línea por las nuevas tendencias de comunicación. Vemos cómo grandes medios se vienen reduciendo, vemos cómo hoy cada vez más empresas quieren hacer sus propios contenidos, incluso tienen espacios dentro de sus plataformas digitales para estos contenidos, pero además, si no son contenidos de valor, tú lo sabes, Miguel, definitivamente va a ser muy complicado que las audiencias volteen a verlos. Entonces, este libro intenta ponernos al día de cómo está el tema de marketing, el tema de content, el tema de los influencers, que es un tema muy comentado en los últimos tiempos, evidentemente el tema de las redes sociales y muchos otros temas que vienen a integrar este libro, que por cierto, por cierto, ya en diciembre viene la segunda edición 4.1, en donde tres expertos más se estarán integrando a este pool de especialistas iberoamericanos. Quiero comentar que hay gente de España, hay gente de Venezuela, hay gente de Colombia, hay gente de Brasil hablando sobre comunicación o verbal a través de estas plataformas, como lo estamos haciendo en este momento. En fin, Miguel, creo que es una herramienta muy útil para los encargados de la comunicación hoy en día. Excelente, excelente, la verdad es que sí, yo pienso lo mismo, estamos en tiempos cambiantes y estas herramientas, estas experiencias nos ayudan muchísimo. Gracias, Uriel. Mi querido Mario Esparza, platícame, por favor, tú qué, cómo colaboraste con esto, cómo se dio la organización, qué podemos encontrar adicional a lo que ya nos platicaba Eva y Uriel, platícame, por favor, tu experiencia. Sí, querido Miguel, saludos también a tu audiencia y yo quiero, puedo mencionar que algo clave para haber creado este libro de comunicación corporativa 4.0 es el tema de colaboración. Actualmente entendemos en este pool de expertos, de profesionales de la comunicación que quedaron atrás los tiempos del llanero solitario. Es importante crear alianzas, es importante poder juntar esfuerzos y crecer juntos para poder profesionalizar nuestra profesión. Este fue el espíritu del libro y a través de esta empresa empresarial que como bien fundaron aquí mis amigos Uriel Eva y también Pepe Rodríguez, pues se buscó hablar de iberoamericanos para iberoamericanos en un tema de comunicación actual, sobre todo porque estamos viviendo una transformación en la comunicación y como las crisis pasaron de dos a tres días de explotar para las empresas a cuestión de minutos a través de un tuit, a través de una publicación. Entonces pensamos que era importante poder dar certeza y calidad a los expertos de cómo manejar su comunicación, sobre todo porque en este tiempo lo que buscan los consumidores, las audiencias, es que tú tengas un propósito y que puedas mostrar aquel compromiso que tienes con la comunidad, central desconfort, seguridad y que vas más allá de la parte económica. Entonces eso nos ha hecho mucho el hecho de poder compartir esta comunicación y sobre todo contar historias que la gente se pueda ver reflejada y poder evitar estos errores y aplicar las enseñanzas que hemos tenido a lo largo de más de 50 años de experiencia conjunta, por mencionar a nosotros cuatro, pero imagínate las experiencias de otros países y en otros momentos de crisis. Totalmente de acuerdo. Interesante. Gracias, mi querido Mario. Evita, antes de que se nos acabe el tiempo, platícame, por favor, ¿qué es estalqueo empresarial? ¿Dónde los podemos seguir? ¿Esta iniciativa? ¿Qué busca? Por favor, ¿me puedes dar un panorama general? Seguro. Como bien te comentaba Mario y ya también Nuriola en su momento, lo que buscamos es justo promover estas prácticas que te decía, ¿no? Hoy en día hablamos, todas las empresas y las mismas consultoras hablan de un propósito, ¿no? Y nosotros, el propósito tal cual es justo eso, poder colaborar en conjunto con agencias, con medios, también con marcas, para ayudarles a encontrar estos propósitos que puedan ser canalizados en una historia muy bien contada y sobre todo también encontrar estas plataformas adecuadas. Entonces, esto que nació justo de eso, de esa necesidad, es un podcast que semana a semana tiene un programa en el que analizamos obviamente algunas de las notas más relevantes de la industria o de algunas empresas en general, siempre desde el punto de vista de comunicación, damos algunas recomendaciones también de qué es lo que se puede hacer. Y bueno, pues esto fue creciendo a tal nivel, te decía yo, que ya tenemos un portal, es stalkoempresarial.com. Estamos en LinkedIn, Facebook, Instagram, como Stalko Empresarial en Instagram, en Facebook, Stalko Empresa, Twitter, Stalko Empresa 1. Y pues muy contentos, Miguel, la verdad, de poder hacer esto y de poder compartir, como bien te comentaba hace un momento, pues todas estas experiencias y conocimientos que hoy, en este momento, yo te diría que es muy importante. Todos quieren comunicar, pero irónicamente, y siempre lo he dicho en la industria de la comunicación, a veces es difícil poderlo llevar a cabo. Y bueno, pues esa es la misión entre todos nosotros. Gracias, Eva. Uriel, ya nos decías que viene hacia adelante, viene una nueva parte, una nueva edición de este libro que agrega más información. Pero platícame, por favor, también, Uriel, en donde estás actualmente. Tienes la revista Neo, estás en stalkoempresarial.com. ¿Qué viene hacia adelante para ustedes, para el grupo? Platícame, por favor. Claro que sí, Miguel. Pues fíjate que de Stalko se han desprendido muchas cosas. Realmente, lo que comenzó, justamente, como dice Eva, tratando de integrar una comunidad de la comunicación, se ha extendido y hoy tiene nuevos brazos. Uno de ellos es el libro. Viene un libro renovado en diciembre. También estamos con Neo Comunicaciones generando diferentes eventos. Hicimos recientemente una cumbre de la reputación que fue un éxito a nivel Iberoamérica. Sinceramente, que sobrepasó lo esperado. Junto con ello, vienen otros foros de seguridad, ahí con Neo. Un foro también de CXO, de experiencia con experiencias al cliente. De sostenibilidad. En fin, vienen muchas cosas que nos van condicionando en este espacio, tanto en Neo como en el propio Stalko. Y junto con ello, diferentes alianzas en Latinoamérica. Tanto en Panamá, como en República Dominicana. Algunas que estamos ya avanzando en Guatemala. Así es que es un proyecto que tiende a crecer en la región, estimado Miguel. Perfecto. Cierro. Tenemos menos de un minutito, querido Mario. Regálanos un tip para estos tiempos en temas de comunicación. ¿Qué debe hacer una empresa para comunicar mejor? Que extraigas de este libro, por favor. Sí. Primero, lo importante es escuchar a la audiencia. Y es muy importante porque ahorita con las redes sociales y con las herramientas de analítica, te permiten conocer qué es lo que sienten, cuáles son los temas que les interesan. Y sobre eso están buscando información de valor. Algo que comentaba Eva, es lo importante de cómo ser relevante en un mar de información. Entonces, al tener una comunicación, una conexión emocional con los consumidores, las empresas pueden generar mejores contenidos y sobre todo ayudarles a mejorar su vida y sobre todo tomar decisiones. Entonces, creo que es algo muy importante poder escucharlos y ver al consumidor como un ente que es proactivo. Y esto implica ahora el famoso término de prosumidor, porque también ellos generan contenido. Es importante generar su confianza y lealtad para que ellos sean los primeros embajadores de la marca, junto con los empleados de las empresas. Querido Mario Esparza, Eva Zamora, Uriel Nahum Ávila, expertos en comunicación, periodistas, gracias por estar aquí en Ideas de Negocio. Los espero pronto, les mando un fuerte abrazo, espero verlos pronto y que tengan muy buen día. Gracias, Miguel. Un saludo a todos. Un abrazo, Miguel. Un abrazo. Un abrazo.